Vas a venir a Vigo, vas a venir a Galicia, vas a hacer el Camino de Santiago. Bueno, es espectacular, es una experiencia única en la vida. Eso sí, hace falta asistencia al viajero, por supuesto. El Plan Square te asegura los montos exigidos por la Unión Europea. Agregale el upgrade de deporte, porque vas a caminar mucho, vas a hacer mucha actividad física. Entonces, si querés estar 100% cubierto, ASIS 365 te hace que tu camino de Santiago sea tranquilísimo, sin ninguna sorpresa, sin ningún problema. Acordate, el Plan Square más el upgrade de deporte y el Camino de Santiago te traerá por La Coruña, te traerá por Pontevedra, te traerá por Vigo, te hará vivir una experiencia única, con la tranquilidad que solo puede darte ASIS 365. Es la mejor asistencia al viajero, es la que usamos los que más viajamos. Sigo el Camino de Santiago, acordate, Plan Square más upgrade de deportes, ASIS 365.